Yo creo que no, entre otras cosas porque el que apela al sentido común, para mí, si aplicamos el sentido común, lógicamente tenemos que dejar a un chavista fuera del gobierno en España, es decir, que eso es lo que verdaderamente exigiría. Si apelásemos al sentido común, este señor no sería diputado. El sentido común, bueno, diputado al fin de cuentas ha ganado unas elecciones o ha tenido unos apoyos y unos votos, etc. Pero el sentido común, por supuesto, yo creo que exige que Pablo Iglesias no sea ministro y no tenga una cartera o maneje una cartera tan importante con un presupuesto como el que tú acabas de decir. Yo creo que está más bien en campaña, como antes decíais aquí, y que la situación va a ser muchísimo más enrevesada, mucho más complicada para Podemos dentro de cuatro días, es decir, la semana que viene, porque cuando el PSOE le diga, señor Pablo, que esto es lo que hay, y usted o nos apoya o nos vamos a unas nuevas elecciones, nosotros tenemos, a la vista está aparentemente, el viento de cola, a ti te pasa exactamente lo contrario, y si tú provocas ahora que ese miedo que generaste antifascista y tal, pues vuelva a surgir por tu voluntad... No, bueno, entonces le voy a contestar muy bien, hazme ministro y te apoyo. No, pero Sánchez le dirá, creo yo, no te hago ministro, te aguantas y si quieres no me apoyes y convocamos unas elecciones a ver cómo te va. Y mi opinión es que...